A mi gusto y bueno, ¿qué pasó? ¿Fue un golpe? ¿Fue un cabezazo? ¿Qué ocasionó la herida por la que tuvieron la pelea? Fueron cabezazos, cabezazos, fueron cabezazos, de hecho... Y eso lo descontrolo y lo atarantó. Aparte de eso, el referee luego se vio que estaba con él, no me tiró ningún golpe y me resbalé y me cuenta como que se me había retirado. O sea, creo yo que, bueno, me despojaron, luego luego la pararon, de hecho está chica la cortada, todavía podría seguir peleando y ya dijo la doctora que está en turno de revisión, que ya no puede. Aquí tenemos al doctor experto y me dijo que todavía podría seguir, pero bueno, así es esto. ¿Desanimado? Pues un poco, pues sabemos las circunstancias que, aunque estamos en juicio neutral, pero prácticamente la... Con la comisión de Guadalajara. Con la comisión local. Exactamente. Aquí está el presidente de la comisión local, si puedes panear por favor, yo te pido que panees. Él es el presidente pasado por la autonomía del Estado para favorecer a la empresa. Cuando yo me enteré que era de Guadalajara, son notas que también le interesa al público. Claro. Entonces hay que, claro, le dio un golpe y lo atarantó porque fue un cabezazo, es normal. Es normal, o sea, el rayo no tuvo la culpa, es parte del oficio, casi en un sublundero se pega, pero no era para parar la pelea. Yo me subí a la esquina porque yo ya sabía, ya había visto la actitud del juez, yo sé cómo se maneja esta. A lo que me refiero, que todavía podría seguir peleando. Está limpia, nada más la cortada y es un estrellito clásico, el que sepa de box, ahí está en B. Se ve como una Y. Una estrellita. Una estrellita. Ahí va a seguir peleando, pero bueno. ¿Por qué pasan sobre la autonomía de un Estado, la comisión y es la autonomía de un Estado, para poder controlar resultados? Ahí están las peleas anteriores. Hay un peleador de cuatro rounds que peleó diez rounds.